Hola amigos y bienvenidos hoy a otro día aquí en Drone Emotion. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los amigos de Hobson y es porque están preparando un Mavic 3 Killer y el día de hoy nos acaban de compartir un nuevo teaser y les tenemos toda la información que necesitan saber. Pero antes de que empecemos con el video del día de hoy si ustedes son los más aquí en el canal, sean bienvenidos. Y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento ya sea de DJI, de los amigos de Hobson o inclusive de Autel Amigos ya saben que es el lugar indicado donde venir para toda esa información. Y también estamos en camino a los 10.000 suscriptores. Así que si están viendo este video y no están suscritos todavía los invito a que vayan y se unan en la familia Drone Emotion. Así que sin más de hablar, ¿qué les parecíamos si nos arrancamos con este video que va a ser uno muy emocionante y no se lo van a querer perder por nada del mundo? Bueno, sabemos que Hobson está trabajando en un Mavic 3 Killer que va a estar saliendo aparentemente este mes. Y justamente el día de hoy nos acaban de compartir un teaser en su cuenta oficial de YouTube, muy emocionante. Así que vayamos y tenemos un visitazo. Ahí lo tenemos y como pueden ver dice Hobson tres opciones, preview de un nuevo producto que se viene y vemos las fechas 5 de noviembre, 12 de noviembre y 19 de noviembre. Ahora, por esto yo asumo que el 19 de noviembre es cuando Hobson lo va a estar presentando este producto. ¿Qué es lo que Hobson está trabajando? Como ya les comenté, va a ser un Mavic 3 Killer que va a incluir un sensor de micro 4.3. Va a ser un drone plegable. Muy similar a lo que estamos acostumbrados con ver con DJ. Y esto me emociona mucho. ¿Por qué me emociona? Porque el precio va a ser de $1,300 dólares. Así es, mucho menor que el precio que tenemos en el Mavic 3. Va a ser $900 dólares más baratos. Y creo que si funciona bien y logran corregir los errores que tuvieron mal con el Sino Mini pero creo que este pudiera ser un hit para Hobson. Entonces estoy muy emocionado por ver lo que Hobson está planeando. Y saben que cuando tengamos nuevos detalles aquí los van a estar teniendo. Pero déjenme saber abajo en la sección de comentarios qué les parece esto. Les emociona este nuevo producto de parte de Hobson. Y recuerden que siempre entre más competencia haya es mejor. Porque esto va a impulsar la innovación. Y es algo que a nosotros los consumidores nos va a beneficiar. Entonces estoy muy emocionado porque recuerden que se viene este Mavic 3 Killer de parte de Hobson. Y también se viene el Outel Evo 3. Entonces se va a poner muy emocionante la competencia este fin de año. Así que si quieren estar al tanto de qué está sucediendo y cualquier próxima noticia no olviden suscribirse y prender esa campanita porque se viene muchísima información en estos próximos días. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos mañana con otro video de Drone Emotion. Hasta la vista. Chau.